Constitución Política de la República de Nicaragua Título 6 Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas Capítulo 1 Economía Nacional Artículo 100 El Estado garantiza las inversiones nacionales y extranjeras a fin de que contribuyan al desarrollo económico-social del país sin detrimento de la soberanía nacional y de los derechos laborales de los trabajadores así como el marco jurídico para impulsar proyectos público-privados que facilite, regule y estimule las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura en especial energética, vial y portuaria. ¡Gracias!